Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscordWR. Continuamos haciendo la tarea de desarrollo web en torno a servidor y vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con el tema del main JS y vamos a hacer también un par de cosas que tenemos que hacer en las clases y vamos a intentar ya cerrarlo. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, recordad que cuando nosotros hacíamos el console.log había un fallo y era que nos devolvía como los objetos como vacíos, entonces tenemos que hacer una cosa importante y es que en cada de estos objetitos que hemos creado tenemos que hacer lo siguiente, fijaos, implement json serializable y aquí tenéis que poner public function json serializable. Esto lo que hace es, o mejor dicho, el problema exactamente que tenemos es que cuando son atributos privados y digamos haces un json encode, pues no lo hace bien, entonces digamos que es como, para que os hagáis una idea es como una especie de tu string, pero con el json encode, entonces esto lo que va a hacer es que cuando nosotros hagamos json encode, va a llamar a este realmente, entonces yo voy a tener esto que estoy haciendo, es lo que le voy a devolver cuando haga json encode, esa es la idea. Vale, y devolvamos. Tenemos que hacer lo mismo con provincia, pues esto, array y tres cuartos de lo mismo. Y de provincia. Y bueno, cada uno con el suyo. Vale, solo con provincia y localidad, ¿por qué? Porque son los que nosotros hacemos aquí. En el load data cuando hacemos esto es lo que nos devuelve. Entonces, de esa forma ya no nos devolvería los datos bien, y ya nosotros aquí en el main podemos continuar, porque era lo que nos quedamos. Bueno, le vamos a poner aquí, let datos es igual, vamos a ponerle aquí, dis.response test, y bueno, vamos a coger... Vale, vamos a poner esto, y esto es para borrarlo, ¿vale? Para, digamos, iniciarlo. Vamos a poner esto, y esto es para borrarlo, ¿vale? Para, digamos, iniciarlo. Vamos a ponerlo. Vamos a poner datos, for each. Y bueno, cada uno de estos sería una provincia. Vamos a ponerle provincia. Vale, entonces, tenemos que hacer una opción para cada uno, let option es igual a document create element, y creamos un option. Y ahora, pues le vamos a poner un atributo que va a ser el id provincia, que es lo que hemos puesto antes. Y vamos a crearnos también uno que se llame texto provincia, que es igual a document.create testnode, y aquí sería provincia.nombre provincia. Vale, y ahora sería opción, punto openchild, texto provincia, y ahora sería el select con el option, ¿vale? Eso estaría hecho. Y ahora, yo lo que haría también es que llamaría a este directamente, cogiendo, digamos, vamos a decir, datos de cero, punto, id país, y datos de cero, y de provincia. Porque eso en principio lo tenemos. Y ahora aquí esto, voy a hacer más o menos lo mismo, porque es que es lo mismo, realmente. Lo que pasa es que es con las localidades, claro. Entonces, sería esto, datos, esto sería, sele localidades, le vamos a poner, le vamos a poner localidad, vale, datos, localidad. Y sería nombre localidad, y aquí, pues eso, texto localidad. Vale, y ya está. Bien, y ahora, lo que vamos a hacer es que en el index, aquí, vamos a, en país, vamos a coger a los países, que no lo hemos hecho. Aquí sería dólar países, es igual a dólar down, ir a listar países, for each, vale, lo que voy a hacer es echo, y vamos a poner un objeto, y vamos a poner una opción, y vamos a poner dólar país, porque recordad que es un objeto, esto sería nombre, nombre, y ya no me acuerdo cómo lo llamé, sería nombre país, y aquí sería, value es igual, y ya está. En principio con eso, estaría, vale, lo otro se va a rellenar, y nos falta el tema de insertar, que lo vamos a hacer rápidamente. ¿Qué sería? Vamos a poner esto por aquí, tenemos el botoncito este por aquí, y aquí vamos a decir, y set, dólar post enviar, pues, también, bueno, antes de una cosa que debería haber hecho, es poner aquí un requir el down, porque claro, si no, el down no puede hacer nada, down punto este, necesitamos también el conexión, y también, vamos a necesitar alumno, vale, entonces aquí, dólar down es igual a new down, y tenemos ahí el db, vale, y aquí, pues tenemos que coger todos los datos, dame un momentito, que los cojo, porque es siempre lo mismo, dame un segundo, vale, y con el tema del país, ya veis que está ahí todo, con el tema del país, lo que vamos a decirle es, si dólar post de país es distinto de menos uno, entonces cojo los tres, que serían, pues, esos tres, país, provincia y localidad, le pongo el menos uno, porque claro, cuando está menos uno, digamos que se vacía, entonces ahora mismo solo tendríamos que crear un alumno, que por eso lo he puesto ya, es igual a new alumno, y ahí sería, pues, todo lo que tenemos ahí, dólar dni, voy a poner así, dólar dni, dólar nombre, dólar apellido 1, dólar apellido 2, dólar edad, dólar país, dólar provincia y dólar, localidad, y ahora dólar dado, aquí insertar alumno, dólar alumno, y si no, pues un eco, eco debe seleccionar país, una cosa así, vamos a probarlo, a ver si funciona, vale, aquí lo tenemos, fijaos que ya tenemos todo, aquí ya tenemos los países, y si yo selecciono un país, quiero que os fijéis, que bueno, voy a quitar todo esto, que ya hace lo que tiene que hacer, ya me devuelve, antes de recordar que nos devolvía vacío, que esto es lo que hemos dicho, lo del json serenizable, ya lo tenemos, y cada vez que cambiamos uno, fijaos que esto cambia también, vale, entonces por ejemplo, voy a poner un dni, pues yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nombre, pues un mortal, bellido igual, edad, vale, parece que hay algún problemita aquí, en el DAO, vale, mira, cuidado, que aquí me he colado esto, importante, es una tontería, pero, vale, probamos de nuevo, y en principio ya debería haberlo hecho, y como veis, pues aquí tenemos el alumno, vale, le he puesto todo esto, país 1, provincia 2, y localidad 2, vale, eso está bien, así que nada, ya estaría este ejercicio hecho, recordad que lo vais a tener en la descripción para descargar, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós!